Hola Mecenadas, ¿qué tal? ¿Cómo van los retrasos? Bueno, espero que bien. ¡Paciencia! Hoy estamos en el Late Plage Show El número 4. Hoy tenemos varias cosillas que seguro que os interesarán curiosidades y un poco de salseíto del bueno de los juegos de mesa por crowdfunding. Primero quería comentaros una cosilla, porque hoy he tenido partida de Folklore Folklore The Affliction, por si alguno no lo sabe. No sería un Dungeon Crawl, sería un juego de campaña narrativa, de fantasía donde hay combates con miniaturas, un poco de historia y tal. Y han surgido un par de momentos épicos que yo creo que recordaremos toda la vida como en algunos juegos suele pasar, ¿no? Que siempre recuerdas ese momento. Pues hoy ha sido uno de esos momentos y os lo voy a pasar a relatar. Esto no estaba previsto porque ha salido hoy y digo, bueno, pues mira, lo comento y que creo que es interesante. Bueno, es muy curioso. Buenas a todos los que estáis mirando por Twitch, como sabéis, si no podéis verlo todo pues lo subiré a Youtube, no hay problema, ¿vale? Antes he dicho el resumen en Off The Record. Haremos un poco de consejillos de aplicaciones móviles para Twitch, luego un par de consejillos de Kickstarter, los proyectos que vienen, ¿vale? Interesantes que vienen y se han sabido noticias, actualizaciones que estamos esperando de juegos y un par de aplicaciones para poder jugar y también juegos que se han retrasado, o sea, al seito, de juegos que se... que hace mucho tiempo que salieron y ya no se ha visto la luz y agatimos varios, ¿vale? Voy a cerrar la ventana porque van a venir los expresos de medianoche. Es que ha habido un problema en las líneas y ahora pasan todos los cargueros por aquí por las líneas regulares. Vale, venga, os voy a explicar la anécdota que ha surgido hoy en Folklore. Bueno, pues resulta que después de un combate, ¿vale? Este juego tienes escenas, escenarios en los que tienes tablero con miniaturas, haces el combate y tú, y después va la parte narrativa que ya es leyendo. Bueno, es tipo Midara, juegos que están saliendo ahora de campaña, ¿no? Pues este ya lo hizo anteriormente. Pues cuando estábamos en la narrativa, fuimos por el camino, pues resulta que nos sale un bandolero y nos roba, ¿vale? Había que hacer una tirada de... bueno, no me acuerdo qué era. Bueno, que si la fallabas te virlaban alguna cosa. Pues éramos cuatro y a dos le ha tocado, ¿no? Les ha tocado... pues palmar un objeto al azar de todos los que llevaban. Bueno, lo primero es que José Ramón, un amigo que juego desde hace mucho tiempo, tiene un dado mágico, que es el podre, el podrido. Es un dado que tiene como 30 años de madera. Ese dado siempre saca seis, es mítico, ¿no? Ese siempre saca seis. Entonces a uno de ellos, a uno de los compis, el Eric, le he dicho, mira, el objeto que menos quieras, ponle del tres al cuatro, cinco, seis. Y el que más quieras, un dos, tres, porque eran dos objetos. Digo, ¿que va a sacar seis seguro? Dice, ¿sí seguro? Sí. Ese siempre saca seis. Bueno, tirada, dada de seis. ¿Qué saca? Seis. Le han quitado el objeto. Tenía dos machetes, uno más bueno y otro peor, ¿no? Pues le han quitado el peor. Y le digo, mira, ¿ves cómo sacaba seis? Bueno, ahí, hasta ahí, bien. Le han quitado una de las dos armas que llevaba. Después le ha tocado a José Ramón también librarse de un objeto. Y le ha dicho lo mismo, pon el que menos quieras en el seis, que va a sacar de seis. Entonces ha puesto en el cinco y el seis los dos peores, que eran dos viales prescindibles. Pues ha sacado de cinco. Bueno, ha sido seis, pero ha sido cinco, que también es un vial que hay de mercurio, no lo que se que lleva. Bueno, una chorradita, porque también tenía las armas que valían mucho dinero. Dice, hostia, menos mal, no sé qué. Bueno. Le han quitado a uno un hacha, así muy básica, y otro un vial de mercurio, que no sé qué hacía. Bueno, pues vamos para delante de la historia. Y digo, hostia, se nos ha olvidado coger el loot, el botín, de los enemigos que habíamos hecho antes de lo que nos habían robado. Cuando nos habían robado en el camino era una historia después de la lucha. Pues en la lucha nos habíamos olvidado coger el loot, que era en un daba de diez, sacar un uno o así creo. Bueno, entonces hemos tirado todos y un compañero, Rouget, ha sacado dos. O sea que podías coger dos objetos, el resto nada, solo dos objetos. Y digo, bueno, pues vamos a cogerlos ahora, aunque ha sido después de mucho rato. Bueno, vamos a cogerlos. Y entonces le digo, a ver si vas a sacar la mierda que le han quitado a José Ramón, el vial de esa mierda que no lo queremos para dar. Entonces he mezclado las cartas bien y eran unas 150 cartas de objetos. ¿Vale? 150 cartas de objetos, un tacote así de cartas. Y se lo divido en tres mazos. Digo, bueno, coge de aquí una carta de momento y le digo, es que vas a sacar el vial. Y dice, bueno, ¿cuánto te juegas? Empieza a hacer así, de mentalista, como le gusta a él. Coge uno de los mazos y coge la carta de abajo. Hace así y era el vial. Una carta entre 150, solo hay un vial. Y todos ahí partiéndonos la caja. ¿Cómo puede ser? ¡Qué casualidad! ¡No puede ser! Yo me estaba pensando, te lo he dicho, te lo he dicho que vas a sacar tu mierda. Hay un objeto súper bueno y saca la mierda esa que te habían robado. Y digo, hostia, partiéndonos la caja. Y digo, no puede ser, es una probabilidad súper alta. Bueno, pero se puede dar. Y decimos, hostia, pero aún te queda un objeto. ¿No será que saques el cuchillo que le han quitado al otro? ¿A que le devuelves el cuchillo? Dice, venga, va. Empieza a hacer así, mentalista, bum, pam, coge un mazo. Eran tres mazos de, no sé, por 150 cartas, por 50 cartas por mazo. Y coge una carta, parte el mazo, deja la mitad de arriba abajo. Coge la carta de abajo. Y bueno, no es desesperada nada. La coge y pone una cara así como diciendo. Y yo, hostia, que le ha tocado el súper objeto. ¿Qué crees que es? El cuchillo que le han quitado. Dos cartas de 150 ha conseguido cogerlas. Dos cartas que nos habían virlado los bandidos. O sea, ha sido épico. Cosas que solo pasan en este tipo de juegos. Ha cogido la carta concreta que decíamos de 150 cartas. Ya no lo creíamos. Ya no sabíamos dónde meternos. Pues eso es una cosa que se recordarán siempre de momentos históricos. Que ya no sabíamos. Bueno, ya plegamos porque no puede ser. Así explicado supongo que no suena tanto. Pero bueno, el fragor de la partida, las cosas que se van diciendo. No puede ser. Es imposible que saque también, otra vez, el objeto que le han quitado. Porque pensad que estos objetos, solo hay una copia de esos objetos en esas 150 cartas que es esto. Y claro, ¿qué pasa? Que esos objetos los ha conseguido en la batalla que había sido antes del robo. Es decir, que los bandoleros cuando se han ido del campamento nuestro, habiéndonos robado eso, al final no tenían nada. Porque habían desaparecido sus cosas de las bolsas. Así que esta es la anécdota que quería contar, que ha sido bastante graciosa. Nos ha dado toda la tarde prácticamente. Sí, bueno, de hecho, dice Azaken que era más que el mentalista. De hecho, el personaje de Ruge, que era el que había sacado las cartas, era del psíquico. O sea, más interpretación imposible. Bueno, ¿qué más? Bueno, este era un corte que había hecho antes de explicar las cosillas. Quería recordar este momento. Así también quedará grabado para la posteridad. Bueno, ahora quiero enseñar... Primero, tengo un sorteo. Vamos a repetir la carrera Funky GP, que le llamo ahora, para el domingo. Aún podéis inscribiros comentando el vídeo del sorteo. Cogeré a tres personas más, ya os expliqué la otra vez, del vídeo, de los que hayan comentado el vídeo. Pues supongo que todos los que estáis viendo ya habéis comentado. Pero bueno, por si acaso, voy a pasaros el enlace. Y los que estéis en YouTube, pues ya no podéis. Pero bueno, esto ya está. Cuando lo veáis en YouTube... Bueno, si lo subo esta noche aún podéis. Pero bueno, hay bastante gente que ha comentado. Así que entiendo que ya todos los que querían participar lo han hecho. Lo voy a pasar aquí. Si comentáis este vídeo que he pasado en el texto podéis participar. ¿Vale? Cogeré un ganador de este vídeo y dos de Telegram. Esos tres se unirán a los artes anteriores que habían participado en la carrera. Y sortearé el Animagicians. ¿Por qué? Porque al que le tocó es un compi de Sudamérica. Y me ha dicho que no le merece la pena pagar el envío por un juego que es verdad que es barato. Le cuesta bastante, como casi el doble o el triple, enviar el juego. Entonces ha dicho que lo sorteo otra vez. Así que gracias, Rodri. Y lo podemos poner a disposición de quien quiera. Bueno, el juego es una excusa porque lo importante es lo bien que nos lo pasamos en la carrera. Y repetir la carrera, bueno, con un pequeño premio que haya para el primero, ¿no? Que no simplemente sea ganar, que le da un poco más de chicha. Ahí está el vídeo. Luego, tengo otro sorteo en mente. Mega sorteo del vídeo. Bueno, tengo aparte otro sorteo de tableros de juego del Tainted Grail. Os paso el enlace también en comentarios. Que es un inserto que ha hecho Wood and Soul. De un inserto para Tainted Grail. Ahí, en la descripción del vídeo, tenéis las instrucciones. Hay que comentar en Instagram y en Facebook, ¿vale? En Youtube no servirá. Si tenéis estas dos redes sociales, pues podéis participar gratuitamente y podéis llevaros el tablero, o dos tableros de personajes de Tainted Grail. En el vídeo que os he puesto tenéis cómo es el tablero, ¿vale? Y ahora quiero hacer otro sorteo, este ya es para casi finales de año, en el que vamos a elegir un ganador de un pledge de uno de los juegos que elijáis vosotros, ¿vale? Están votándose. Están votándose. ¿Iss Vanguard? ¿O Darkest Dungeon? ¿O Frostpunk? ¿O... ¿Cuál era el otro? ¿Sevencidadel creo que era? Bueno, tenéis la encuesta aquí en Twitch, que ahora os voy a enseñar a los que estáis en el móvil cómo acceder a las encuestas y votar. Vamos a ver, la magia de la tele. Vamos a ver si funciona. Va, aquí tenemos, accedéis por ejemplo a un canal, por ejemplo, el de Gremi Mecenas. Gracias Brook por suscribirte. El mega sorteo este. Ahora accedemos a la encuesta, ¿vale? Y os explicaré de qué viene esta encuesta. Está bien. Pues si accedéis al canal, ¿vale? Aquí me sale que está emitiendo AP porque lo he encendido antes cuando estábamos alojando el canal de Análisis Paradisis, ¿vale? El Barnsicle. Bueno, ahora lo veremos. Sí, me ha recordado Seagull. Bueno, entonces, si accedéis al canal, ¿vale? Aquí pone Gremi Mecenas aquí. Esta es mi página de inicio de lo que es el Twitch móvil. Pues veis aquí salen diferentes secciones. Conócenos... Bueno, aquí podéis, ya os enseño. Bien, pues aquí tenéis cómo enlazar la cuenta de Amazon a Twitch Prime. ¿Vale? Esto lo recomiendo hacer en el PC, ¿vale? Pero bueno, que sepáis dónde está. Twitter y todo. Vale. Siguiente pestaña, pues el programa en sí. Que salgo yo ahora, el objeto ahí, pues emitiendo. Los vídeos, pues vídeos que se emiten en diferido. Bueno, tampoco tiene mucho más. Y luego a la derecha está el chat, ¿vale? Si accedéis al chat, arriba a la derecha, veis aquí arriba, hay un cuadrado lila, como si fuera una encuesta con dos barritas que pone Twitch. ¿Vale? Esto es lo que se llama en la extensión Twitch Pics, que es ahí donde cuelgo las estadísticas. Los que estáis en PC, pues pasando el cursor por encima de lo que es la pantalla, accedéis. Pues los que estáis en el móvil, tenéis que ir a la derecha del todo, pasar las pantallas hacia la derecha y llegaréis al chat. Le dais aquí a Twitch Pics y accedéis a la encuesta. En este caso, como veis, la encuesta es, ¿qué juego queréis que sea el premio del gran sorteo del Mecenas 2020? O como se llame el sorteo, pero bueno, más o menos se llama así, si no encuentro otro nombre más con gancho. Y veis cómo está, pues Darker Dungeon y SS Vanguard está arrasando. Frostpunk Barcycle y Dungeon Universalis. Pues, bien, pues del juego que sea el más votado, el premio será ese juego. No el juego, sino el pledge de ese juego que salga a Kickstarter. Por eso, como veis, son juegos que van a salir el antes de fin de año, ¿vale? Esta encuesta la estoy haciendo en Twitch, en Twitter y en la pestaña Comunidad de Youtube. Pero, bueno, ya os digo que, como podéis suponer, el ganador va a ser ISS Vanguard, porque, aunque aquí ya está ganando casi del doble del segundo, si vamos al Chrome, vamos a la pestaña Comunidad, ¿vale? Esto lo tenéis vosotros también, aquí podéis ver mensajes que os voy dejando. Aquí también está ganando ISS Vanguard y aquí hay 274 votos. Gracias a los de Youtube por animaros a votar, porque, a ver, cuando se salga una encuesta así de este tipo, que mola ver que la gente ha participado. 274 para mí ya son muchos. Muchas gracias. Y en Twitter, tengo que ir a Twitter y ir aquí a perfil. Tendré que ir un poco abajo, no sé cómo acceder directamente a la encuesta que puse. Pero bueno, tampoco... Mira, aquí. Y es ese Vanguard más de la mitad de votos, ¿vale? O sea que ya se puede decir, aunque no haya cerrado la votación, que el ganador del mega sorteo del mecenas del 2020, porque no sé si haré más, esperemos que sí, ganará un pledge del core básico del ISS Vanguard. Igual. Y pueden ser más cosas, ¿vale? Podrán ser más cosas. O sea, no solo el pledge, sino addons y todo. Ya lo explicaré en un vídeo, aunque no lo quiero hacer de inmediato, ¿vale? Ya lo explicaré todo en un vídeo, pero si la cosa va bien, pueden ser más aparte del ISS Vanguard, ¿vale? O sea, me refiero, no solo al core básico, sino addons o pledges superiores, ¿vale? Pero bueno, mínimo los participantes de Twitch, los suscriptores de Twitch, van a tener opción a un pledge básico del ISS Vanguard y también se podrá inscribir gente que no pueda inscribirse en Twitch. Ya lo explicaré, ¿vale? Ahí queda eso y comentado. Bien, vamos a quitar al móvil este. Vale, ¿qué más? Otra cosa importante, ahora os voy a enseñar otro tutorial, mini tutorial, de mucha gente, pues a veces tiene dudas en los proyectos, ¿no? Pues, hostia, este lo van a traducir, este... Este, yo qué sé, ¿se puede entrar con un dólar y luego acceder a lo que se quiera? O sea, preguntas que suelen surgir normalmente cuando está en una campaña, ¿no? Y que si tú tienes que ir a preguntar, pues no sé muy bien cómo va aquí, ¿podríamos acceder con un dólar a... a... al PlayManager? Pues lo mejor es ir a... al juego, a la campaña que queramos saber y ahora os voy a enseñar un juego ya que pasó hace mucho tiempo, ¿vale? Por ejemplo, vamos a la pestaña de un juego, ¿vale? Aunque haya acabado, imagínense, esté acabado, pero si está en curso es lo mismo. Vais a la campaña y vais a la pestaña que supongo que conocéis que es obligatoria lectura, preguntas frecuentes y leéis lo que pone ahí, porque ahí suele poner esta información de si... eh... con un dólar se puede hacer al PlayManager, con un dólar eh... tengo acceso al AirLiver o tengo que estar a las veint... solo las veinticuatro horas con el Pledge que sea. Miles de cuestiones que os puedan suceder, que os puedan cuestionar, porque todas estas cosas que estoy diciendo cada campaña puede ser diferente. Hay campañas que no te dejan acceder si no metes al menos diez euros o no tienes el AirLiver si no metes al menos el Pledge básico. Miles de cosas, ¿vale? Cada... cada historia es diferente. Así que no sirve lo mismo para todas. Entonces, en las preguntas frecuentes, si lo han hecho bien los creadores, en este caso, no lo hicieron. Porque no pusieron ninguna pregunta frecuente de este tipo. Es un proyecto también un poco... multitudinario, ¿no? Pero bueno, si ponen aquí preguntas frecuentes, suele salir. Pues... vamos a uno de Camon, que siempre lo suelen poner. Aquí no han puesto, ¿veis? Massive Downers, venga. Este mismo, el primero. Pues, en preguntas frecuentes, pues... bueno, aquí han puesto poco, ¿no? Can I make use a one place now? One dollar place now. ¿Puedo meter solo un dólar? Y aquí te responden, pues sí, no sé qué... Si ninguna de estas cosas os responde la pregunta, preguntarle al gremio y mecenas. No. Podéis venir aquí a preguntar. Esta herramienta es muy útil y en campaña suelen contestar. A ver... Evidentemente, si son proyectos masivos como Camon, que hay decenas de miles de... de... de desto, pues a lo mejor tardan más o menos en preguntar. A lo mejor no te responden, ¿no? Eh... Estas campañas las suelen poner todo muy claro en preguntas frecuentes. Pero en proyectos más pequeños, que a lo mejor no tienen tanta experiencia o no han puesto todo bien detallado. ¿Qué pledge sirve? ¿Para qué? Eh... Ya me han recomendado que cogiera Camon. Eh... Suelen... Son proyectos más pequeños, tienen menos preguntas que la gente les hace y suelen responder al instante. ¿Vale? Entonces le dais aquí a preguntar y es como un mensaje directo. A Camon, tú escribes, pues... ¿Cuántos héroes vais a poner en la campaña? ¿Vale? Y le das a realizar una pregunta. No la voy a enviar porque se enviaría de verdad. ¿Vale? Entonces, pum, le das y luego en mensajes... Aquí, mensajes. Tengo un tutorial de Kickstarter. ¿Vale? Estas cosas las hago para recordar cosas que he visto que la gente sigue preguntando, porque a lo mejor no quedaron claras o no se han visto el vídeo. Pero bueno. Entonces, le dais aquí a mensajes y aquí os darán la respuesta. Aquí tenéis una bandeja de mensajes como un foro. ¿Vale? Todas estas preguntas son las que he hecho. ¿Veis? Por ejemplo, aquí he dado unos manes... O sea, suelen contestar. Hay algunos que no contestan, pero bueno. Más tarde o más temprano la mayoría suele contestar. ¿Vale? Pues eso. Eso es una de las cosas que quería preguntar, que creo que puede ser curiosa. Supongo que la mayoría lo sabe. Pero bueno. Mientras a alguien le sirva, pues siempre está bien. Vale. Pues ya está. Estos son los dos minitutos de The Late Pledge Show. Hay compañías, como dicen aquí en chat, que responden antes que otras. Bien. Vamos a ver ahora los proyectos. Aquí ha habido una noticia de última hora, de última semana, que cuando hice el vídeo de avances evidentemente no lo sabía. O sea, que es que en septiembre sale el Seventh Citadel. Atentos a este juego porque promete dar una vuelta de tuerca a lo que es el Seventh Continent. Entonces aquí nos encontramos con gente que dice, bueno, pues a mí el Seventh Continent no me gusta porque lo veo muy soso. Muy simple. Se trata de sacar cartas y ver qué pasa. No hay narratividad. No me gusta que no haya un hilo conductor narrativo porque evidentemente no es un juego narrativo. Y esperemos porque a lo mejor se necesita del suplesto que no me gusta. Y parece que sí, que va a ser así. Que tendrán una campaña con narrativa donde vas a poder elegir tu camino. Los héroes tendrán sus estadísticas. Un mazo propio. Que podrás elegir al iniciar la campaña. O sea, asimétrico. Y que podrás luchar y tal. Un poco más, como si dijésemos, clásico, ¿no? Que el Seventh Continent. Pero hay otra vertiente que dice que es, pues el Seventh Continent le gusta mucho. Es un juego que es el éxito o el hecho de que les guste. Es porque es muy simple de jugar, sacar, jugar. Te metes mucho en lo que es el puzzle que te propone. Es más sandbox. Te puedes ir un poco por las ramas. Pero claro, si te vas por las ramas no consigues esto. Pero bueno, tienes total libertad de explorar. Y puedes recoger en cualquier momento. No requieren unas reglas muy complicadas. Es muy fácil de aprender y tal. Y entonces, esta evolución puede ser que sea tragante o que le quite esa... Esta vertiente de personas que dicen que esto es lo positivo. Pues que puede ser que le quite esa vertiente. O sea, como diríamos, ese lado positivo que tiene ese juego, ¿no? Que lo complique un poco más y lo haga un poco más farragoso. Y haya mejores juegos de ese estilo en este sistema. Así que habrá que estar atentos a ver por qué tenemos... Entra en la Liga Fantasy este juego. Atentos a los que estáis en la Liga Fantasy. Supongo que ya estáis en el grupo. Y lo habéis oído. Que hasta el 21 de septiembre por la noche hay opción de... A ver... Hay opción de apostar. Bueno, es una apuesta... De un pronóstico apostar. O sea, intentar saber... Cuánto va a llegar a financiar este juego. ¿Qué pasa? Que no hay mucha gente que haga una mandadora de esto. Vamos a ver cómo están los pronósticos. Porque la gente está agazapada en la Liga. No sé si sabéis de qué va la Liga. Supongo que sí. Porque ya seguís el programa. Eh... Se trata de intentar pronosticar cuánto va a sacar el juego antes de ser lanzado. El día antes. Y durante la campaña se va siguiendo. Han enviado pronósticos... Eh... 10. Y somos 52. O sea, que la gente está agazapada ahí a ver si sacan más información. Eh... Esperando a ver. Porque claro, no es lo mismo que, por ejemplo, te ofrezcan el juego anterior más el juego nuevo. Que habrá gente que haga el Mega All In. Que solo el juego nuevo. Que a lo mejor hay gente que no le interesa y solo le interesa el anterior. Entonces ahí cambian las cosas. Y puede ser... Variar algunos cientos de miles o más de dinero en el pronóstico. Eh... Bien. Cerramos. Se ven Citadel. Mmm... Y hay gente que está nos viendo. Como Azakel que está en la liga. Eh... Vale. Vamos al siguiente proyecto. Que hace mucho que no oíamos hablar. De... Un proyecto que tiene muy buena pinta. Y... Eh... Nos dan más información. Es el... Harakiri Blaze of Honor. Eh... Durántula que está... Bueno, estamos en el grupo de Telegram del Harakiri. Por si quieres más informa... Perdón. Más información. Eh... Ha dado noticias de lo que... Bueno, siguen trabajando en ello. No es un proyecto que se haya dejado. Evidentemente. Aunque no haya noticias, siguen trabajando duro. Eh... Y... Ojo al dato. Aquí me voy a hacer de enterado porque yo no lo conocía. Pero... Seguro que muchos de vosotros sí. Han incorporado al equipo. Eh... En este caso se encargará de la historia. Eh... Lo que es la historia y la narrativa del juego. David Velasco. ¿Vale? Es un autor muy reconocido. De... De narrativa fantástica. Y como expediente Anunaki que me pone aquí. Me lo ha escrito... Lo ha escrito en el grupo. Y Héroes de Acero. Así que si lo conocéis y sabéis lo talentoso que hay. Seguro que es una muy buena noticia. Para la... El vuelco que le quieren dar al juego. La... Porque el juego... Eh... En principio iba a ser un semi competitivo. ¿Vale? O sea... Era un juego competitivo en el que habría... Eh... Momentos en los que los héroes tenían que colaborar. Pero evidentemente era competitivo. Pues ahora es una aventura cooperativa con campaña. En la que... Eh... Todas las elecciones contarán para las siguientes misiones. Y... La edición... O la... El añadido de este autor, David Velasco. Eh... Le puede dar ese toque extra. Que el juego... No es que necesitase. Sino que en este aspecto. En narrativo. Podía necesitar para convertirlo en un top. Eh... Supongo que ya lo conocéis. El Harakiri. ¿No? Eh... Harakiri Blaze of Honor. Eh... Ahora lo han centrado en un juego cooperativo. Eh... Evidentemente estará en castellano. Para los de No Spanish No Party. Aunque se diga en inglés. Los de No Spanish No Party. Lo decís en inglés. Eh... Si es No Spanish No Party. Es no español. No fiesta. Pero bueno. No Spanish No Party. No. No. Aquí habrá castellano y inglés. Eh... Y... Han dicho que... Vale. Han dicho que lo... Ya en 2020 no da. Pero su intención es sacarlo en 2021. Mmm... No se baraja ninguna fecha en concreto. En concreto. No se baraja ninguna fecha en concreto. Pero mmm... No descartan hacerlo en la primera mitad. Depende de cómo vaya. Pero es un proyecto gordete, eh. Aquí Durántula se ha lanzado la piscina como un proyecto gordete. Se ha rodeado de más personas para el trabajo de desarrollo del juego. Eh... Dos conocidos. Supongo que no hay problema en decirlo. Eh... Creo que lo ha dicho en el grupo. Uno es Joel. Que es Zoltan en los grupos de Telegram. Y eh... Uno que es eh... Hostia. ¿Cómo se llama el hombre este? El hombre de la barba. No. El hombre del bigote. No el... Bueno. No se que lleva ahora. El cucuy. El cucuy también se ha incorporado al... Al... Al juego. Para supongo darle ese toque euro, ¿no? Que quiera abarcar a más peña jugona. Pues eh... No, es coña. Para darle un... Para añadir más gente. Contra más gente diseñe el juego. En este caso. En este caso supongo que el modo solitario que quieren incorporar también me han dicho. ¿Vale? Así que PlayStation 4 no está muerto. Está ahí. Vive candente. Siguen trabajando en las sombras. Y evidentemente lo del COVID pues ha frenado un poco. No solo a Harakiri sino a muchos otros creadores que... Su principal fuente de darse a conocer el juego, en si ojo, es las ferias. Pues esto ha machado un poco el tema y ha rebajado un poco, ha alargado las fechas de salida. ¿Vale? Supongo que esto ha influido bastante. Pero siguen trabajando en el juego. Eso no lo ha parado. Lo que... Claro. Las cosas que se podían hacer pues ya no se podían hacer. Eh... El... Claro. Chacal dice que tiene que estar muy verde el juego. El juego en sí no está verde. Lo que pasa es que le quieren dar el vuelco este más narrativo. Eh... Campaña narrativa al juego. ¿Vale? O sea, ya llevan trabajando en el cambio de semi competitivo a cooperativo. Eh... Porque las principales mecánicas ya están hechas. Lo que lo quieren enfocar más en una campaña narrativa. Y... Para darle coherencia a la narratividad y... Un toque más profesional. Pues que mejor que contar con un profesional, ¿no? Eh... Tenéis información en la BGG. Y... No sé si me está viendo. A ver si he dicho alguna barbaridad pues me lo diga. Durántula. Eh... Vale. Venga, vamos... Eh... Dejamos ya a Harakiri. Y vamos a... A ver... Los proyectos que hemos recibido. Eh... Habéis visto ya las miniaturas de Street Fighter. ¿Vale? Las miniaturas de Street Fighter. Eh... Os los podéis enseñar. No sé si las habéis visto. La verdad es que... Eh... Pinta muy bien. Mira. Justo he clavado el momento que se le ven los ojos a... 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 muy bien Chun-Li, mi preferida de todos los tiempos con los plásticos estos transparentes, translúcidos sí que es verdad que las ropas no tienen sombras pero en esta clase de miniaturas tampoco se nota mucho le han puesto las sombras, los lavados se los han metido a lo que son las pieles, ¿vale? veis aquí los musculotes, portotes que tienen ya el lavado que es simplemente la pintura que se mete ahí en los ecovecos y esta es la figura, la miniatura que dio mucho que hablar porque parecía sobre todo en los ojos no estaban bien bien delineados y dio bastante que hablar pero aquí ya le enseñan en detalle que bueno ya sé, ya enseña porque hubo mucha polémica con esta miniatura con los ojos esta vasca aceptable para ser una miniatura al precio que costó y hecha más o menos en cadena ¿qué más? a ver si os puedo poner mira, ese lo hemos visto antes después hay unos detalles muy chulos de las peanas este es el Sagat aquí las tintas sí que se ven un poco como manchurrones no muy suaves aquí pero bueno a ver para lo que es para lo que nos esperamos muchos, ¿no? que era un poco irse a ciegas la copita chorra vale, quiero ver al boxeador Mr. Bison vale a ver, este aquí enseña muchos unos detalles muy curiosos muy bastante mira, la peana súper chula o sea pintada no parece que haya tampoco muchas manchas que se salgan del sitio bastante bien delineado no sé si era directamente goma y el cinturón fijaos el cinturón el detalle de Champion yo entiendo que ya es ahí es una pegatina directamente porque pintar eso lo veo imposible así tan que haya alguien que lo pinte sí que se puede pintar pero tantas miniaturas como hay que pintar en cadena eso será una pegatina térmica o algo de eso no lo sé pero bueno detalles muy buenos esperemos que no se desenganchen las pegatinas y luego ya están los personajes menos conocidos o sea de las siguientes sagas ¿no? este, ¿no? este, onda este me gusta mucho el efecto que han conseguido ¿no? del de la mano tienen detalles muy chulos y creo que han hecho un buen trabajo no sé si es que aquí eso siempre es la duda ¿no? cuando enseñan un juego las miniaturas no sé si aquí es que han elegido las mejores este no está tan agraciado para mí esta es de las peores que enseñan en el vídeo no me gusta tanto el pelo se le ve un poco ahí como un pelucón hay mucha separación entre la cara y el pelo este no es el tan agraciado y a ver ¿qué más será? el daoshim ese también está muy bien la pose a ver ¿qué más? y estos ya son este es el DJ no era este estos ya son de juegos posteriores que no he jugado menos y bueno o sea que los que entramos en este juego que creo que se va para finales de año por ahí creo que podemos darnos con un canto en los dientes si nos dan esto era una apuesta bastante a ciegas porque era la primera vez que hacían un juego de este tipo y por el precio que era pensar que las minis iban a estar decentes porque yo creo que el 90% de gente que entró a este juego no entró para jugarlo entró para enterer las miniaturas estas pintadas y toda la pesca y bueno si el juego está bien pues mira algo que te llevas entonces por el precio que costaron las miniaturas a lo que se suele ver por ahí pues no damos mucho pero bueno si suena la flauta pues parece que sí y el siguiente juego que harán en esta línea en esta línea me refiero de este tipo con miniaturas pintadas así grandecitas será el More Combat que una vez tengamos las miniaturas en nuestro poder y veamos cómo son podremos decidir pero bueno si se venga así el Mortal Kombat será otro juego de estos icónicos que habrá que entrar para tener a Scorpion Sub-Zero Liu Kang y toda la pesca dice Zaken que el sistema de combate es parecido al Time Take Grail que es las cartas se van encajando por patrones para hacer los combos sí pues tendría bastante sentido porque el juego claro ya era de eso de combos pues ir encadenándolas ¿no? la verdad es que me miré las reglas una vez en diagonal no me acuerdo muy bien cómo iba han dejado a los mecenas los pdf con todas las cartas cierto en la actualización y eso iba a decir muy buenas el becario rolero el becario rolero muy bien es bueno tener roleros por aquí cuando ha dicho lo de Baraka Liu Kang cuando dices esos nombres siempre te los dices con esa voz Baraka Liu Kang Sub-Zero es imposible si has jugado decirlo de otra manera bueno vamos a otro juego que ha llegado actualización estos tipos cuando meten una actualización meten bastante candela se parecen mucho a las actualizaciones de del pesado del POTS que meten unos vale no me las leo ya las del POTS este no me las leo las paso para bajarse alguna imagen y ya está porque manuda chapa mete y alguna más que también de unido las chapas que se meten las tiran de muy de vez en cuando pero cuando tiran la actualización madre mía lo bueno es que de estos ponen muchas fotos y eso es lo que mola vale estamos hablando del juego que todos conocéis si seguís al gremio de mecenas Storm Thunder Storm Thunder que por cierto se ha conocido recientemente ya os lo dijimos por Twitter que lo va a sacar como lo dijeron en la actualización que es esta actualización lo va a sacar las level en castellano así que hay gente que ha dicho hostia esas banderas rojas las vamos a sacar de momento las vamos a enrollar las vamos a guardar hay gente que tenía las banderas rojas así banderas rojas por si no sabéis cuando un proyecto sale un proyecto parece demasiado bonito para ser verdad gracias por seguirnos el becario rodero cuando un juego sale que es demasiado bonito para ser verdad como este fue el caso de creadores editoriales que son noveles o donan tenido un proyecto menor y dices menudo juegazo solo por 120 euros no puede ser entonces salen las banderas rojas ¿no? que es hostia cuidado aquí hay gente con la bandera roja diciendo que este proyecto puede ser un timo pues en este juego fue uno de esos un proyecto o es uno de esos es un proyecto en el que se han sacado banderas rojas no voy a decir que no tengan razón cada uno evidentemente pone su dinero donde quiere por eso decía que al anunciar las level su implicación su port al castellano algunos han bajado la bandera eso da un poco más de confianza aunque evidentemente no le vas a pedir responsabilidades a las level si este proyecto no llega a los mecenas ellos no tienen nada que ver es decir una cosa es el desarrollo del juego y como gestiona el dinero de los mecenas Lazy Squirrel Games que son los editores y otra cosa es que si no gestiona este dinero algo tenga que ver las level las level simplemente lo va a traer al mercado español o intentaremos tenerlos en el canal a ver porque este es un juego fetiche para el canal vale o sea está Shadows of Brimstone vale que es un juego que ya está hemos jugado que es un juego que está en el podio de todos los jugadores de todos los jugadores que entienden el ameritrash pero este juego es especialmente es un juego como no está aún es un juego que estamos siguiendo especialmente en el canal y en el que hemos puesto muchas esperanzas estoy hablando en plural pero bueno el canal eso estoy yo pero bueno y en el le estamos dando mucha gana en telegram y en las diferentes redes sociales es un juego fetiche que tenemos ahí que tenemos que estamos esperando que salga por la verdad ser mucha pasta que vamos a meter así que más vale pero es un juego que pinta muy bien entonces vamos a intentar tener a las level en el canal para que nos responda algunas de las preguntas que todos os hacéis sobre este juego y su entrada al mercado español porque este juego antes de que las level se decidiera editarlo ya habían prometido que voy a poner fotitos que si no os vais a aburrir no aquí este juego ya habían prometido que iba a salir en castellano de primeras en el kickstarter sin addons ni historias eso es un motivo de bandera roja os lo digo eso es otro de los motivos de bandera roja es que digan no lo vamos a traducir todo un texto con mil páginas todo traducido a castellano sin pagar bandera roja clarísimo pero hace poco anunciaron las level que iba a traer entonces queremos yo personalmente y sé que vosotros también si estáis siguiendo el juego tenemos varias preguntas bueno si saben algo entonces es muy pronto para que ellos sepan algo entonces vamos a intentar traeros al canal a ver si es posible para que respondan cuando ya avance un poco el proyecto y tengan más información porque la acaban de anunciar evidentemente el juego está en fase de diseño o sea que es imposible ahora pero más adelante si han dicho que no tendrían ningún problema veremos como avanza la cosa y intentaremos tenerlo ¿qué tenemos en esta actualización? sí, por cierto esto lo he dicho ahora no lo he dicho aún en ningún lado lo de la entrevista a las level es cierto no lo he dicho en el canal dije que tenía alguna sorpresilla que os iba a gustar pues es eso la entrevista a las level sobre Storm Thunder que ya os digo que es un juego que llegamos muy de cerca seguimos muy de cerca la gente está agarrada con las uñas para no entrar porque es demasiado llamativo pero es mucha pasta ¿vale? y es un juego que ofrece muchas cosas pero por mucho dinero vale en otro orden de cosas sobre este juego han enviado miniaturas estas dos miniaturas son las que han castellado ya para pruebas de cómo va a quedar el sun drop que tienen ellos que no sé cómo se llama algo de brush ¿vale? estas dos miniaturas las tienen castelladas ya definitivas esta es la mini definitiva les ha metido el sun drop para que se vea también cómo será su sun drop y el nivel de detalle ¿vale? estas miniaturas las han enviado a gente de todo el globo y una de ellas ha ido a parar a un compi que se llama David packmate de telegram y nos las ha podido enseñar en un vídeo y ya me han dicho que a mí también me las van a enviar pero están tardando un poquito uno de los uno de los componentes de Lady Skrural Games bueno le pedí las miniaturas por si quería enseñarlas en un canal y bueno le dije que estábamos a disposición y me dijo que sí que las enviaría así que si llegan pues las veréis en un vídeo en todo detalle como ha subido David que no lo quiero poner porque quiero tener yo la primicia que me la ha quitado pues estas son las minis finales ¿vale? y en esta actualización pues tenemos mucha candela ¿vale? estas son las las cajas de los bosses los bosses así como ocurre con el Shadow of Brimstone cuando hay un grupo de enemigos yo que sé los enemigos los demonios ¿no? pues hay varios enemigos modelos de miniaturas de enemigos y uno de ellos es el boss tú le puedes poner pues una marca para saber que es el jefe y que tiene otras características pues estas cajas vienen a sustituir o a añadir el boss que podrías representar con cualquiera de las miniaturas iguales pues aquí tienes una miniatura diferente para representar al boss que queda mucho mejor evidentemente otra caja de bosses aquí tenemos a los Minotauros y todo esto ¿no? o sea una pasada otra caja de bosses vale Slips Slips fundas fundas para todo el juego que vienen en cajitas ilustradas en teoría o sea aquí ya te meten estas cajas super chulas para las fundas ¿vale? o sea esto es el lujo por el lujo los dados cajita de dados yo no sé si van a traer estas cajas pero bueno porque a veces la infografía no representa lo que van a traer pero bueno en teoría esta caja viene con estos dados que los dados son un poco feos pero bueno dice que aquí dice que no parecerán igual que se ve ¿vale? en el render a ver que dice vale que no serán como los que hay en la caja evidentemente no sacarán fuego por los ojales ni serán como estos de aquí supongo que aún queda están bastante en el proyecto le falta desarrollo ¿vale? esta es uno de los earlybers ¿vale? y este es el otro earlyber había un earlyber que era si entrabas antes de 72 horas y otro earlyber si acabas la campaña con un pledge mínimo de 149 dólares que es la otra miniatura más cositas escenografía la pack el pack de de ciudadanos como quien dice ¿vale? otra cajita con miles de ciudadanos y aquí todo lo que vendrá en wave 1 wave 2 tenéis la actualización por si queréis verlo aquí tenemos el coste de pedirlos por separado 664 dólares atención y este es el envío ¿vale? o sea que han sacado bastante y aquí veremos el anuncio de Last Level ¿vale? todas las editoriales que se harán cargo en los diferentes países en Italia Raven Last Level y aquí todo el arte espectacular que tiene el juego sí de hecho como dice Perruca ha triunfado el Sandrop Enterprises que es una idea idea que ya estaba ¿no? pero en el hecho de sacarla en masa para juegos la tuvo Awakening Realms la han copiado Mythic Games y ahora Lazy Square Games y esto se va a extender ¿vale? porque está teniendo bastante aceptación en mi edad las ilustraciones a mí me encantan ese estilo así de cómic bastante alejado del manga del Midara por ejemplo me ha hecho a tener su toque distintivo ¿no? está muy chulo todas las ilustraciones muchas están compartiendo muchas ilustraciones la verdad y la verdad es que mola mucho y aquí tenemos bueno la actualización no sé si veis aquí el progreso pues que queda un chorro aquí te explican un poco las las mecánicas si queréis saberlas tenéis el vídeo en el gremio de mecenas más extenso que esto es bastante parecido al Midara en ciertos aspectos la verdad lo de la armadura y todo eso lo de las cartas por bueno es bastante tiene algunas similitudes aunque el Midara no se basa en el de Quilling y este sí aquí tenemos la tarjeta de héroe todo esto es lo que comento en el vídeo y más miniaturas más miniaturas bueno algunas bastante espectaculares estos son ciudadanos estas por ejemplo estos son voces y la verdad es que ya te digo aún queda algo por la mitad de la actualización ha metido un montón de imágenes de miniaturas y bueno tendrá miles 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 vale ya está bueno pues esto es Storm Sander vale vamos ahora con mi Geto sí claro son renders los dados pero igualmente han dicho que no serán a veces se ven como metálicos así un poco raros los dados vale vamos a hablar de otra cosilla vamos a acabar bueno vamos a acabar vamos a hablar ahora del Vampire Hunters The Chapters Vampire Chapters el juego D basado en Mascarada Wall of Darkness ese juego que sacó bueno que sacó por Kickstarter que aún no ha salido de Flios Games tuvimos la oportunidad de probar la lo que sería la beta del escenario 1 de la campaña de de este juego por Tabletop Simulator el escenario 1 completo vale tal y como ahora había algunas cosas que faltaban del libro de campaña había algunos errores que el tío los tenía apuntados ya porque ya los habían visto y los iba comentando voy a contar un poco cómo fue con a ver si tengo aquí voy a buscarlo vale es esto con imágenes bueno estábamos un francés esto es como un chiste un francés un polaco había un francés que hablaba bastante bien inglés entre ellos dos hablaban francés entre Flios y él no se llama Philippe bueno no sé cómo se llamaba yo le llamaba Flios oye Flios no estaba un francés uno que parecía del este por el acento que tenía el inglés que también hablaba bastante bien inglés yo era el que se aburraba un poco bueno me defendía y tal y yo eran tres jugadores y el de Flios estaba como controlando él no jugaba éramos Malkavian Ventrue y yo el Nosferatu que es el que más me llama la atención íbamos un poco cojos de combate vale el Nosferatu sí que metía un piñazo pero bueno el escenario os lo voy a comentar un poco por encima pero si lo queréis jugar es un escenario un poco sencillo vale se supone que no ha habido actividad de los sábados en mucho tiempo bueno como cuenta la historia nos comenta que ha habido como desapariciones muy sospechosas durante estos últimos días que nos lleva a pensar que puede haber algún tipo de movimiento en este sentido que ha surgido algo que estaba oculto entonces una de las pistas nos lleva a un parque y ahí es donde empieza la historia y vemos que hay gente trasladando cadáveres eso no estoy haciendo spoiler porque eso es lo que cuenta el prólogo o sea antes de empezar el capítulo el juego va por escenarios completas el escenario y te lleva al siguiente y depende de cómo has acabado pues pasa al siguiente cada escenario aparte es muy narrativo llegas al parque y ves evidentemente que están moviendo ahí cuerpos y tal bueno y decides actuar puedes actuar de una manera o de otra de manera directa o de manera indirecta ese es el acercamiento que se llama del juego pero ¿qué pasa? hay gente en el parque gente normal vamos a llamar humanos entonces claro actuar en ese momento con toda nuestra judía vampírica pues rompería lo que se llama la máscara y tienes que decidir eso es una de las primeras decisiones que se hace si actúas rápidamente por sorpresa rompiendo la mascarada que se llama que es descubriéndote a la humanidad o intentas convencer a la gente para que se vaya del parque pues esa es una de las decisiones que tienen que hacer aquí entiendo que todo el mundo haría lo mismo pero bueno nosotros decidimos echar a la gente convencerla y tal pues la verdad es que hay situaciones muy muy a mi me gustó mucho en general el juego la verdad es que pinta muy bien hablando con Noel que es otro compi que también lo ha jugado me comentó alguna cosilla que no había visto muy clara hay una de las mecánicas que a mi no me acaba de convencer que es cuando los bueno os voy a poner en las imágenes porque verme a mi es un poco aburrido seguro que queréis verlas bueno una de las opciones como os digo os voy a contar pero en lo mínimo spoiler es posible de hecho no hay mucho spoiler vale una de las opciones era echar a la gente del parque había como tres o cuatro grupos de personas había como tres o cuatro grupos de personas y tenías que interactuar con ellos claro interactuar con el grupo de personas por ejemplo Nosferatu claro se le ve bastante de cerca que es un vampiro entonces Nosferatu tiene la disciplina de poder interactuar con humanos sin riesgo de romper la mascarada pues ya tenías que decir pues activo me pongo la disciplina que es como las del juego de rol la disciplina para pasar inadvertido o poder interactuar con humanos vale pues a mi me tocó porque nos distribuimos un poco por el tablero hablar con el jardinero del parque y eso es una de las cosas que me gustó mucho claro no es problema todas las posibilidades porque tampoco sabes que hubiera pasado si hubiera hecho lo otro o cambiaría mucho o no tampoco lo sabes pero bueno a mi me gustó lo que hice y lo que me tocó en ese momento que es hablar con el jardinero y una de las opciones era pues entablar una conversación convencerle para que abandonar el parque de buenas maneras no hablando con él amablemente y tal la otra opción era aquí las tengo la otra opción era cual era ah bueno intimidar directamente amenazarle para que se pirase del lugar y había una opción abajo que era una opción opcional una opción que solo estaba si tenías lo de encantar a los animales ¿no? la disciplina para poder encantar a los animales y el norferatu la tenía y digo hostia mira que casualidad tengo la disciplina de esta pues te dejaba escoger esa opción ¿no? vale vas al libreto y vas al párrafo de 25 y ahí ¿qué pasaba? que el señor ostras mira que perrito tan bonito oh cuchi cuchi ven pa' aquí ven pa' aquí y se iba con él o sea que bueno no tan tristemente narrado como yo más guay pero hacía ver que tenía muchas posibilidades en ese sentido ¿no? que según que personaje se acercase pues podía tener más o menos interacción bueno una vez liberamos después había una pareja de de personas que estaban en el parque que era una parejita que estaba en el parque y que se fueron los otros dos los otros que jugaban el Ventrue y el el malcabian se fueron a ellos a decirle oye amablemente os podéis ir que se va a poner fea la cosa no sé qué pues no sabemos qué quiere decir pues nos vamos a quedar no tenemos no tenemos intención entonces te decía otra vez otra página otra opción intentar seguir amablemente o intimidar entonces siguieron amablemente diciéndoles que no sé qué entonces la gente empezaba a recoger las cosas pero no se tomaba mucha prisa te ponía ves que no tienen mucha prisa en recoger están cogiendo pero van diciendo que se han olvidado esto que no el otro entonces siguiente opción ya intimidar quizá esa opción ya dijeron intimidad si seguían a lo mejor por la opción nunca sabes lo que hubiera pasado pero a lo mejor sí que seguían amablemente nunca se hubieran ido pero ya en ese momento decidieron intimidar y se fueron rápidamente corriendo bueno al final se limpió el parque y se pudo hacer la batalla contra los enemigos que había en ese momento todo esto está narrado en un libro de un libreto que ahora os lo quería enseñar en este libreto de aquí de la derecha que veis a la derecha antiguamente vampiros sí es una adaptación como dice es una adaptación bastante fiel al sistema de rol por lo que son las fichas de jugador vale a la derecha se ve un libreto que como dos páginas vale eso es lo que han sustituido antes eran cartas que era un poco pestiño porque te decía ves a la carta de 45 y tenías dos mazos ahí tenías que mirar uno de 45 ahora lo han dicho en que cada escenario tiene un libreto y en el libreto están como os dijimos todas las cartas juntas ves a la página de 24 vas a la E12 y ya está y vas leyendo las opciones es como un eligio de previa aventura el libro pero lo que hace es estar en el tablo y tiene muchas posibilidades realmente la profundidad del cambio respecto a una otra opción hasta que no tengas el libro y veas y te lo te lo machaques no sabrás si una cosa hubiera cambiado mucho o hubieras hecho lo mismo yo entiendo que a lo mejor haces lo mismo pero te dan un penalizador o algún tipo de o tu humanidad se viene porque si a lo mejor te pones muy agresivo pues te quitan humanidad o lo que sea no tanto en la historia o en no poder hacer el escenario sino más bien en cómo progresa tu personaje ¿no? si ganas más o menos humanidad o el hambre ¿vale? pero la verdad cuando estás jugando sí que te da la opción de que estás jugando un juego de rol porque si 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 sois de los que no os gusta 30 grade porque se lee mucho este no entréis uy porque se puede parecer lo mismo se lee mucho y si se ponen voces y tal yo hacía las voces del jardinero así y tal en inglés pues muero un montón la verdad me gustó mucho ese aspecto ¿vale? aspecto narrativo lo que no me gustó lo que no me gusta que ya es una mecánica es que cuando están aquí cuando un personaje va a actuar al lado del libreto veis todos los personajes hacia arriba ¿vale? se le saca una carta de combate boca abajo y eso es lo que hará ese personaje esa carta puede poner pues o patada o defensa o ataca con cuchillo o lo que sea ¿no? es una embaraja común que se va repartiendo a los personajes no jugadores a los enemigos ¿qué pasa? que si aún él no ha actuado y tú le atacas claro el personaje hay cartas que tiene de defensa entonces tú tienes que mirar esa carta si tú le atacas y no la ha descubierto la tienes que mirar por si hay una defensa ¿vale? eso es lo que no me gusta entonces si por ejemplo hay una defensa y dices mira su carta la usa porque es una defensa y le estás atacando aunque no es su turno y la usa y se vuelve a poner por debajo pero si no es una defensa y es un kick una patada un puñetazo lo que sea no usa defensa evidentemente y la atacas pero ya sabes eso es lo que va a hacer esa mecanica parece un poco guarreta y no me acaba de gustar yo se lo dije dijo ¿qué opinión tenéis? le dije eso eso no me gusta pero bueno es un detalle menor y no afecta luego Noel el otro chico que jugó también me dijo y tiene razón lo que no le gustó del juego se me ha ido la voz lo que no gustó del juego es que claro vamos a ver hay escenarios que ahora escenarios de combate es decir en este escenario hay combate no lo puedes eludir ya se lo preguntamos este escenario es combate sí o sí lo diferente es cómo llegas al combate así que si tú no te coges un cangre o un osferatu imagínate que juegas solo y te das un ventrub pues lo vas a pasar mal no se ve ningún mecanismo de equilibrio a nivel del número de jugadores no lo sé porque no nos enseñó el escenario cómo se montaba le faltaban algunas cosillas que es el el libreto de la izquierda que veis ahora en grande ese es el libreto de de montar el escenario ahí te decía cómo tenías que montar los enemigos cómo empezabas y todo ahí yo entiendo que te dice bueno si juegas uno pues sal pero lo que no sé lo que yo entiendo no sé lo que no está muy claro es si vas con un ventruba o una lucha qué vas a hacer porque te van a dar te van a dar de comer hostias entonces si juegas cuatro jugadores está muy equilibrado tres también porque uno de los dos se va a coger un metepiños pero claro si vas con dos si vas con dos evidentemente te vas a coger equilibrado pero no te da la libertad de cogerte dos como en el rock por ejemplo que hay mucha más libertad evidentemente si diriges la partida puedes enfocar de una manera u otra pero aquí si te pillas dos que son unos pamplinas luchando no vas a hacer nada igual si te pillas dos metepiños no van a saber interactuar con la gente o ser diplomáticos en ciertas situaciones porque los escenarios sí que son elige tu preventura pero los finales a finales que son esos como en este ese es el final como llegues es otra cosa con qué ventajas llegues así que este modo este de esto no sé cómo lo solucionarán sí harán el juego que no sé no sé cómo lo harán equilibrar algún modo de las luchas dependiendo de cómo a ver también dice que puedes ir subiendo de experiencia y subir las habilidades que no tienes buenas como el athletics o el brawl que es el cuerpo a cuerpo pero bueno ahí está esa es la única incógnita que queda pero en general salvando estas dos cosillas a mí me gustó mucho la verdad me parece que tiene muchas posibilidades pero lo veo bastante verde aún pero tienen que testear mucho lo bien no los escenarios ¿vale? así que si lo estáis esperando hay un buen juego detrás pero yo creo que le falta no lo espero yo no cuando era este proyecto ¿os acordáis cuando era? no sé si está muy cerca de entregar porque a mí me pareció que no lo tenía muy 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 acabado de hecho este escenario creo que lo van a liberar si no me equivoco o sea estas estas test que hicimos eran los últimos test antes del último feedback o sea es el último feedback que van a que van a aceptar y después de esto ya lo liberarán en tabletop simulator ese estaba previsto para mar mar marzo marzo 2020 julio de 2021 bueno aún queda un año quien dice bueno menos de un año no no irán a tiempo pero bueno ya tienen las pruebas es otra cosa que os quería comentar de hecho antes que esto quería comentaros el cajote que se nos viene pero bueno como ya hice el de esto ya hice la partida en fin mira aquí tiene ya han recibido lo que es las pruebas de la caja que va a venir con el Vampire Chapter ¿vale? es una caja importante esta es la cajita que os quería enseñar que yo estaba aquí hablando solo y no estoy viendo esta doble abertura no está mal es más difícil es más fácil de abrir y permite más altura de caja porque no tienes toda la sola que baja para abajo es una parecida al Catacombs la que vino el último Kickstarter de Catacombs de alto y espero que la hagan más gorda que ese juego porque vaya pena de calidad de caja de la del Catacombs una caja tan grande tiene que venir gorda de cartón gordo porque al ser más superficie va a ser más fina es peor va a ser igual de fina es peor sí con las de este entre este yo te me pensé lo mismo pero como no se ha visto mucho es con la que enseñaron así en plan escamote bueno esto es la prueba por si no lo sabéis os lo comento ya que estamos aquí esto es la prueba en blanco es decir les mandan todos los componentes del juego que son susceptibles de impresión en blanco para ver claridades de grosores troquelados tamaños vale si están conformes antes de imprimir o sea que ya es algo ya tienen bastante y aquí son las cartas vale estos son aquí se pueden por ejemplo la bolsa que hay enfrente de la caja lo que se ve a primer plano que tiene como cuatro secciones esos son los libretos yo entiendo son los libretos de escenario que son los pequeñitos libretos donde ponen las conversaciones o sea que ahí veis la cantidad que hay luego los de la derecha que tienen una bolsita encima esos tienen pinta de ser los libretos de setup como si dijésemos donde explica la historia de previa al escenario los de en medio son los de las conversaciones y los de la derecha el escenario en sí y esto no se lo veis bueno hay miles de cosas vale venga vamos a acabar con esto y vamos a salseo salseo porque esta semana a raíz de un comentario de twitter del Onimaru que es un juego que salió en kickstarter bastante molón bueno y que hostia pues el Onimaru se está retrasando tiene pinta de que no van a entregar y fui a mirarlo bueno a ver no es que no se vaya a entregar yo entiendo que de este se metió bastante gente porque era un juego que vale es de está con game trace vale deshace los insertos vale tenía muy buena pinta yo al final no entre pero bueno se ve que el diseñador está teniendo problemas y no es que sea un timo ni nada sino que está teniendo problemas para entregar exacto dice yo este me libré pero es lo que dice no es un timo no es que o sea hay que diferenciar un proyecto de kickstarter de los timos y los que no llegan si no llegan no tiene que por qué ser un timo te quedas sin dinero igual pero no es lo mismo en el timo hay mala fe alguien saca un proyecto con cuatro imágenes que ahora hablaremos de ello con cuatro imágenes diciendo que va a sacar un juego se coge imágenes de internet que a lo mejor las puedes pagar por 50 a 100 euros y dices que tienes un juego y luego no entregas nada vale eso es el timo y el que no llega por mala gestión porque no ha sabido soportar la presión o porque le ha pasado algo puede ser esperemos que no le pase a nadie nada eso ya no es un timo simplemente te has quedado sin dinero por mala suerte porque el señor no ha sabido gestionar o te has escogido el proyecto que no era pero no es un timo no se hace mala fe a sabiendas de que ya no vas a entregar tú en un principio quieres entregar el juego pero no puedes por diversos motivos por ineptitud o por lo que sea pero no es un timo vale en Onimaru pues se le pasa al tío que está bastante quemado es un proyecto ya te digo yo estuve a puntito porque pintaba muy bien pero por otras cosas que salen pues tienes que elegir todo es que los tableros de Game 3 le dan mucha es un juego de colocación de dados entonces ya tienes mucha excusa para que te la quita el letro de Game 3 había también un pedido conjunto bastante grande de este las ilustraciones no están mal bueno estas no están muy bien pero las cartas y todo juego de cartas con colocación de dados vale tipo Die Strong me sonaba a mí Die Strong pero evolucionado verdad no sé si me lo miré un poco hace tiempo me sonaba eso como el Die Strong pero como se dice no es vitaminado otra vez me ha pasado vale una forma de saber como decía gracias una vez para saber pues yo que sé tanto quieres ver si una persona o si no estás metido en un proyecto como yo por ejemplo en este no lo seguí hostia a ver este mira pues del 2 de septiembre y la anterior pues del 26 de agosto te miras a mirar lo que pone y bueno pues te cuenta mejor a ver que se ve que el tío está trabajando vale que responde de momento yo no me preocuparía hay proyectos que han sufrido mucho más retraso vale hay gente preocupada por esto y por eso me lo mire entrega septiembre de 2019 un año eso no es nada eso no es nada venga ánimo 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 a todos los backers de animaru vale entonces esto me recordó a un juego que aquí es donde viene la salsa de la historia un juego porque Epco que es el gestor bueno gestor ya un gestor porque es el del canal a que se juega dijo que él estaba metido en uno que ya veía que no le iba a llegar nunca a raíz de esa conversación que es el Ghost Star que el Ghost Star este sí que tiene miga aquí sí que hay miga entonces me decidí a hablar de este juego Ghost Star Ghost Star es un juego vamos a poner aquí mejor aquí las páginas vale Ghost Star es un juego que si os gusta el salseo seguro que recordáis si tenéis algún par de años o tres ostras seguro que recordaréis Ghost Star es un juego solitario es que tenía banderas rojas por todos lados vale Ghost Star es un proyecto que salió en Kickstarter y antes de salir ya tenía banderas rojas lo que solo se hablaba antes mira que bien enlazo a los temas parezco a los de los programas de la tele ya tenía banderas rojas y ahora como si habéis visto el vídeo desde el principio ya salió lo que son banderas rojas y si no lo veis en Youtube que no tengo ganas de explicarlo tal vez este ya tenía banderas rojas desde el principio ¿por qué? porque se suponía que este tío el de Ghost Star era el mismo creador o estaba involucrado en este proyecto el mismo tío de un juego llamado Darkness Sabotage un juego que os voy a poner ahora que en este sí que estuve a nada de entrar porque es un juego de los que me gustan al tipo de los que me gustan a mí del 2016 ojito lo que os digo del 2016 este es Ghost Star ahora vamos a empezar con el Darkness Sabotage Darkness Sabotage es un juego así muy ameritrash de americanos una nave llena de aliens con luchas a tutti plan miniaturas el sistema de juego moraba mucho de hecho no entré porque los addons ya se les subía mucho el precio y creo que en ese momento no tenía Friendly Shipping en Europa creo que no era en 2016 bueno pues estoy haciendo como si era hace 10 años bueno no entré creo que fue por eso ¿vale? pero me gustaba el juego el juego me gustaba porque manejaba líneas de visión ibas por la nave con muchos tipos de enemigos diferentes en esa época no tenía tantos juegos como ahora o sea que era una edición a la ludoteca bastante guapa vale pues este estaba pudiendo entrar pues vale como os he dicho vamos a ver qué pasa con Darkness Sabotage este juego se ha entregado no se ha entregado vamos a ver las actualizaciones primero vamos a ver cuándo se tenía que entregar julio de 2017 ojo al dato señores los más carrozas si ya conocéis quién es ojo al dato señores julio de 2017 buenas Green Card o sea tres años han pasado de ser este juego bueno oye tú entras aquí y dices hostia a lo mejor la han entregado ya y que me estoy diciendo que hace tres años que tenía la entregada vamos a mirar a lo mejor la entregó hace un año vamos a mirar las actualizaciones vamos a ver update de mayo bueno en mayo hace tres meses o así o cuatro no no mayo de 2018 última actualización y el tío está contándote que la fábrica le ha dicho que los renders hay que pues tienes que pulir estos de aquí tienes que mover esto para arriba porque si no no va a salir te cuentan un montón de historias y ya está solo esto vamos hoy hemos recibido esto para que veas que seguimos trabajando en mayo de 2018 y silencio de radio esto es un juego que no llega ya si estás metido supongo que ya no lo esperas vale así que mira y la anterior actualización fue en abril de 2018 o sea una actualización al mes y luego ninguna vale pues el tío este comentarios bueno te pides en comentarios y a ver hace gracia no quería decir hace gracia quiero decir hace gracia pero yo entiendo la gente que este juego no era de 40 euros empezaba por bueno son dólares pero había preaches de 250 dólares vale y los addons sabemos a ver no me refiero que hace gracia sino que ves que la gente está cada vez aquí addons a tutti plen bichos enormes que son muy chulos vale veis estas bestias así o sea el tío tenía algo por lo que sea no lo entregó y se quedó con la pasta o se la fulió tenía un montón de cosas que si mechas aquí con un tío subido o sea un juego bastante estos vídeos me los vi en su día quizás los tíos bueno el juego pintaba bien no sé si entraría ahora pero en ese momento sí iba a entrar bueno estoy contento no iba a entrar entonces tú vas a comentarios y hostia ya se ve la gente me estoy cayendo por aquí a ver si para ver a mis compañeros timados vale y encuentras comentarios de esos es una pena pues este señor o sea luego en el 2000 hemos dicho luego salió el boss star este y la gente ya dijo oye que este tío que está intentando sacar este juego es el mismo que el del darkness sabotage no os metáis todos los comentarios se inundaron en la bgg no os metáis porque este proyecto es un timo al final ya hace como dos años que no ha entregado no sé qué no sé cuál hasta que kickstarter le mandó sacó una actualización él diciendo que le habían mandado un mensaje de kickstarter diciendo que en dos días le iban a cerrar la página por posible intento de fraude yo es más lo que decían la gente pero es porque tienes un proyecto que hace mucho tiempo que no está entregado y no puedes sacar otro a veces lo hacen no siempre pues a este se lo hicieron porque hubo mucha presión pues el tío canceló este es el proyecto que cancelaron después de enviar la documentación requerida a kickstarter para decir que ninguno de los involucrados porque es otra empresa pero la gente dijo que el involucrado en un proyecto es el mismo que el del otro proyecto pues ellos tuvieron que demostrar que no era la misma persona hasta que kickstarter se lo creyó y le dejaron hacer su segunda campaña que en este caso financiaron con 63 mil dólares canadienses esta siguió en marcha la gente entró el juego tenía pintaba bien era un poco raro porque era de explorar tu mente y tus emociones ¿no? a nivel en una nave espacial era solitario puro y es el que decía Edco que se había metido en el juego que veía mal entregar y la verdad es que pintaba bastante mal es decir tú aunque supieses que este tío no era te dijese en una actualización que el mismo que decían que era aquí no estaba involucrado en Darned Sabotage sino que simplemente era una persona que había ayudado en el desarrollo en el testeo perdón en el desarrollo no en el testeo del juego en alguna de sus fases que no pertenecían ni a ninguna a la empresa de Darned Sabotage aunque supieses eso con todo lo que dijo la gente y todo ya es que era un hard pass un pase total del juego era un riesgo que a ver si el juego hubiera sido una mega hostia que por 30 euros te llevas lo que un juegazo vale pero es que no era un juego tampoco que decías bueno es un solitario como si un poco diferente y tal pero tampoco llamaba tanto la atención como para personalmente para meter el riesgo que suponía por lo que habían dicho vale pues vamos a ver lo mismo Ghost Star actualizaciones porque dice Edco que está preocupado 19 de mayo del 2020 vale eh hacía unos meses vale hacía unos meses la anterior 6 de marzo del 2020 tampoco es una persona que vaya actualizando cada mucho entonces tú vas a los comentarios y si la gente está mosca está mosca gente que sigue el proyecto porque muchos dicen que las actualizaciones se basan simplemente en 4 imágenes que es lo que yo he dicho tú pagas a un tío que te suba imágenes la verdad es que son bastante chulas pero fijaros las actualizaciones son bastante escasas mira por ejemplo esta es esto y esto pues así son del estilo todas yo creo que es más que por la falta de comunicación por la fac alta de chicha en las actualizaciones un tío que saca actualizaciones cada tres meses no puede meter una actualización así con las mismas imágenes todo el rato vale en countercast que estas se ven un poco bastante verdes el diseño es muy feo esta es bastante más gorda pero hay actualizaciones que son esto no sé no lo veo muy por eso os he dicho que por ejemplo POTS si que hace actualizaciones cada meses pero te mete un tocha men ahí que flipas para compensar porque hay creadores que prefieren hacer una actualización grande cada muchos meses y otras ir informando cada poco eso ya va dependiendo de cada uno pero claro es otra actualización que son dos imágenes otra actualización una imagen y esto estamos hablando que no son noviembre febrero o sea son actualizaciones de una imagen vale aquí ya te cuenta un poco de historia pero nada de mecánicas ni desarrollo de mecánicas ni nada estos son toda historia aquí habla del COVID a ver hay dudas dudas razonables de este juego no que sea un team evidentemente como he dicho antes sino que el tío no sepa por donde tirar o se haya quedado sin pasta veremos como evoluciona este lo seguiremos y veremos como evoluciona porque fijaros mayo voy a poner todas mayo marzo febrero marzo noviembre de noviembre a febrero y habéis visto el tipo de actualizaciones noviembre octubre mes siguiente estas dos son imágenes octubre octubre septiembre no sé así que sí que quedó claro según kickstarter que no eran los mismos que darkness sabotage pero está teniendo el mismo destino así que veremos esperemos que llegue evidentemente lo seguiremos le haremos un seguimiento vale a ver este ghost star que tal va y si llega la entrega y si hay alguien que haya entrado ahora terco el azakem dice que estaba claro que era un timo pero vemos no pinta bien no pinta bien no habla en mecánicas prácticamente en ninguna de sus actualizaciones de mejora de testeos ni cosas de esas vale pues ya estamos prácticamente acabando me han quedado un par de cosillas que quería comentar vale otra cosa que me porque voy a ir recopilando cosillas de aquí y allá del chat que van dando mis ideas para aquellos que jugáis y os gusta jugar con música supongo que ya conocéis y si no es debido y procedente que conozcáis es un recurso web que hay para meter ambientación en las partidas y es una página web que siempre que dices el nombre alguien cuenta alguien dice el chiste la página web voy a ponerla aquí es Melodice seguro que alguno está diciendo Melodice o Melo cuenta o algo así pues sí es Melodice es Melodice vale aquí por ejemplo ponemos un juego al azar vale estoy poniendo un juego al azar entre muchos otros que hay pones Nemesis por ejemplo y te sale una lista ahora no lo veis con el chat vale aquí a la derecha es una lista de reproducción que empieza por esta misma que es The Terrain ambientado en el juego que le has puesto perdón voy a subir esto ahora no va a sonar bueno pues te admite la lista de reproducción y todo esto te lo va bueno Sarlish te lo va reproduciendo toda esta lista tú la tienes aquí para una partida entera a veces son canciones muy cortitas pero te los pone todo en función del juego que le has puesto pues es un recurso que creo que a muchos les gustará lo puedes tener en el móvil poner la web en el móvil y aquí te pone qué va a poner si no si le pones Alex qué va a poner pues la banda sonora o una canción que salga en Alien había otra página también esta es la que más utilizo había otra página también no me había acordado del nombre que también hace hace lo mismo a ver es lo mismo que irte a YouTube y meter música ciencia ficción pero acá aquí le metes el nombre del juego si os fijáis cuando os cuento es Chusburgo y voy a poner otro al azar Shadow Supreme Stone y este juego es el juego tiene la base de trabajar ahora un juego con la base de la BGG por ejemplo o sea te salen los juegos en el YouTube te pones Shadow Supreme Stone y te pondrá lo que sea a lo mejor la banda sonora de Flying Frog aquí te pondrá música pues de Western y hostias Red 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 Dead Redemption el nombre del juego de videojuego más difícil de pronunciar Red Dead Redemption por ejemplo te ha puesto también música del oeste y tienes aquí para jugar y no tienes que preocuparte de ir buscando música o hacerte tu lista de producción de Spotify o lo que sea vale pues ya está os voy a dejar con unos cuantos memes uno de ellos es el zombie que habías salido que habíais visto antes unos memes que encuentro por ahí y que son divertidos este lo han puesto hoy en el canal de hecho me lo han quitado ya lo tenía yo esto pero bueno esto representa la muela que te tienes que haber quitado que habías guardado el dinero para quitártela y se está quejando porque no has gastado el dinero en la muela oye ahora no sé por qué no me va el slideshow este a ver vamos a ver ah vale es por el por si me jodió antes el hablaré el momento se me ha jodido el programa este al empezar y se me han quitado muchas cosas a ver aquí se me ha quitado esto es que vaya mierda no vale ahora 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 este otro estos son memes conocidos que los adaptan a juegos de peso ¿no? tú estás ahí todo puesto ¿no? si no entendéis el inglés yo después de encontrar ese juego tan raro que había buscado hace tanto tiempo y lo he encontrado y soy todo un campeón y tengo ese juego que no se va a editar que está descatalogado y soy poseedor pero luego viene por detrás el editor que está a punto de reeditar ese juego tan raro incluida la expansión que es lo que ha pasado por ejemplo con el Cave Evil el Cave o sea si el Cave Evil lo sacan en castellano Cave Evil lo van a sacar en castellano si sacan ese juego en castellano o sea ya podéis daros por perdidos todos aquellos que pensáis que tenéis un juego que es una joya inreeditable porque si han sacado ese juego tan raro y encima en castellano daros por perdidos o sea ya podéis vender esa copia tan rara que tenéis porque la van a volver a reeditar ¿sabes? no os hagáis los campeones como este señor en esta área pues ¿eh? porque si han reeditado ese juego vamos cuando yo vi es que no me lo creía porque tengo un colega que tenía esa pieza de colección porque además era muy raro de conseguir había que traerla de importación es un juego muy temático no lo he jugado pero por lo que me ha dicho el chico este es un juego muy temático competitivo y que está muy bien se mete mucho en el tema así oscuro y tal creo que manejas a unos magos unos negromantes o algo así pero un juego bastante y además es muy de nicho no hay de esos juegos que tienes que pillar o pagar la pasta para pillar pues ahora van a reeditar si reeditan eso vamos por perdiós como he dicho siguiente bueno este lo ha leído mi hija hoy y lo ha entendido el niño el niño hostia he jugado a este juego más de 100 horas me lo he pasado todo he desbloqueado todo y cuando somos mayores al revés tengo más de 100 juegos y no puedo jugar una hora ellos es la diferencia de cuando y bueno la cara también lo dice todo no sé si hay uno más este este es muy bueno de hecho este este se enlaza con otro chiste que hay sobre vender juegos ¿no? él dice hostia somos ricos ¿no? ese dinero ¿no lo has sacado? pues he vendido todos estos juegos de mesa dice coño de hecho este chiste se engancha con otro que es aquí esta pila que veis aquí de montones de vidrio tendría que ser un par de fajos porque es cuando el tío le diría esto es lo que le digo que le ha costado que me ha costado toda mi ludocoteca a mi mujer a mi marido lo que sea y esto es realmente lo que me ha costado entonces aquí realmente la pareja tendría que haberlos vendido por bastante menos este meme estaba un poco trastocado porque yo creo que la tía si lo hubiera vendido al precio que le dijo el marido no los hubiera vendido por ese precio ni de coña tendría un par de un par de billetes por ahí de 50 y ya está porque si hubiera vendido al precio que le dijo él no salía tanto dinero él dice Sigul dice mira ya tiene ahí para el Storm Sander yo creo que no yo creo que no le llega con eso para el Olin bueno y después este es muy bueno la cara del zorro este es un meme ya muy típico pero está adaptado a los juegos de mesa ¿no? este es el zorro de arena siberiano tiene la misma expresión que tu mujer hombre o marido cuando le dices que compraste otra caja de miniaturas la cara de que estás contando ¿eh? y hasta damos la vuelta a los chistes bueno y con esto acabamos el Late Play Show con algunos problemillas de inicio disculpad el retraso y bueno se me han quedado cosillas lo doy al lazo para el otro día pues ya me he estado un buen rato me he pasado de hecho y espero veros en el próximo directo en el que haremos la carrera del domingo ¿vale? que tengo muchas ganas de hacer esa carrera a ver quién sale sorteado para los tres puestos que quedan que no me acordé del otro día de Linux on Rails Linux on Rails Tafox y Gatoneo integrarán la parrilla junto a otros tres que sacaremos uno de YouTube y dos de grupo de Telegram ¿vale? grupo de Telegram lo pondré en la descripción del vídeo bueno el del vídeo anterior en alguno de los vídeos enteros también está si queréis entrar al grupo para participar o en la conversación o para participar solo en un sorteo me da igual con tal de que haya gente participando me da igual el domingo gran carrera funky GP sorteo de un minijuego que es la excusa para pasar un rato divertido y ya sabéis hay dos tipos de mecenas los que tienen retrasos y los que los van a testar ¡HASTA LUEGO! 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 ¡HASTA LUEGO!